El Banco Central de la República Argentina ¿Cómo era su estado de ánimo? El estado de ánimo era bueno porque nosotros teníamos mucha confianza en que lo sacábamos adelante. Éramos de los pocos que creíamos que lo podíamos sacar adelante. Yo decía un poco en chiste cuando estaba en el 2002. En los primeros 120 días de mi gestión como presidente del Banco Central tuve que decretar 92 días de feriado bancario. O sea, no teníamos banco. Era un horror. ¿Y hacía chiste? Bueno, tal vez del miedo que uno sentía. Pero yo decía que la gente veía dos colores. En ese momento. El rojo y el verde. El verde del dólar y el rojo de nuestra sangre. La gente quería que desapareciéramos todos de cena. Me mencionó la palabra miedo. Sí. Hacía chistes por miedo. ¿Tenía miedo? Sí. Había una gran confianza que salía bien. Pero había un miedo a que la sociedad, con toda razón, no resistiera el cambio. Bueno, nosotros teníamos que devaluar, pesificar, cerrar los bancos, perjudicar a los ahorristas. El límite de tolerancia. Beneficiar a los deudores hipotecarios para que los bancos no les remataran la casa. Beneficiar a las pymes para que los bancos no les remataran las empresas. Esas medidas se fueron tomando. Estábamos en default. Tuve una situación muy complicada. No había precio de nada. No obstante eso, terminamos durante el final de mi gestión y del doctor Dualde con el 3% anual de inflación. Y en ese momento el INDEC medía bien. Claro. Dualde termina yéndose o dando un paso al costado o decidiendo su reemplazo apresurado un poco por el miedo a esto que usted plantea, ¿no? Con las muertes... Sí, el caso Kostic y Santillán pegó muy fuerte. La policía, el desborde social. Y bueno, pero esos eran los miedos. O sea, los miedos eran el desborde, el conflicto social, la muerte, que los jóvenes siguieran pagando el plato roto de todo esto. Que les tiraran unos cuantos muertos más. Claro. Entonces yo recuerdo que cuando Dualde toma la decisión de anticipar las elecciones, él lo que... Yo era presidente del Banco Central en ese momento. Él lo que nos dijo a nosotros fue, esto es lo mejor que podemos hacer para pacificar a la Argentina. ¿Cree que fue lo correcto? Yo creo que sí. Yo no estaba de acuerdo. Pero yo quería terminar, que termináramos el mandato. ¿Cuánto faltaba? ¿No faltaba tanto? Y bueno, era el mandato, llegaba hasta diciembre de ese año. ¿Y las elecciones fueron a mediados de año? Eso fue, las elecciones fueron en... sí, a principios del 2003. A principios. ¿Usted en ese momento creía que debían continuar? Sí, yo quería decir, bueno, cumplamos con el mandato. Pero también, por otro lado, a razón de los hechos, de lo que vino después, la realidad es que esa decisión de demostrar al conjunto del pueblo que no estábamos para aferrarnos al poder, como sí parece quererlo Kirchner, o sea, usted ve a un hombre como Dualde. Dualde es un hombre que a veces sufría estar en el poder. ¿Sufre Dualde estar en el poder? No, no, no es que sufre, en ese momento era como un sufrimiento porque... ¿Uno se imagina si hay alguien que no sufre de poder es Dualde? No, no, no es tan así. A veces se sufre cuando uno es racional. Ahora, si uno es irracional y no le importa nada, sí. Es muy difícil ser presidente de un país donde en ese momento la pobreza llegaba a la mitad de la población, el desempleo era del 20%, en el pico de la crisis. ¿Y usted sufría? Mucho la presión. Pero lo que sí, estábamos seguros de lo que hacíamos. Lo traigo de nuevo al presente. El que nos está escuchando, una de las preguntas que se hace, televidente, es ¿qué va a pasar con el dólar? Estuvieron hablando de la inflación, de una inflación que de alguna manera se sostiene, sobre todo para los valores de los artículos más caros, gracias a que el dólar está de alguna manera anclado. ¿Qué puede llegar a ocurrir o qué debería ocurrir según su visión? Bueno, no hay ninguna duda que por un problema de inflación el dólar se está atrasando. A ver, no es que el dólar esté atrasado, lo que se está adelantando es la inflación, con un 25% anual de inflación y un dólar fijo, porque el gobierno, la única herramienta que está utilizando para contener un poco la inflación es congelar el tipo de cambio. Y ya conocemos en la Argentina cuál es el final de la historia cuando se quiere aplicar ese tema de congelar el tipo de cambio. O sea, termina presionando a la larga sobre la competitividad de la industria y generando problemas de empleos y luego vienen los problemas de tener que ajustar el tipo de cambio. Yo creo que acá, en primer lugar, Argentina de per se, de acuerdo a su situación fiscal, financiera, tendría que ir haciendo pequeños retoques. Yo no estoy, porque una cosa es devaluar y otra cosa es ajustar el tipo de cambio. Acomodarlo. Claro, porque si yo tengo una inflación del 25% y estoy ajustando al 3% anual el tipo de cambio, se me está retrasando. Más para aquellas industrias que deben exportar productos. Porque en el precio de venta, como es en dólares, no puede competir, por ejemplo, con Brasil una industria porque Brasil tiene una inflación del 4%. Entonces, si a usted se le ajustan los salarios un 35% y el dólar queda fijo durante ese año, no hay ninguna duda que esa industria deja de ser competitiva por el exceso del costo de la mano de obra. Ahora, por otro lado, el obrero, el sindicato, tiene razón en pedir el 35% porque es la inflación real. Estamos en una trampa. Un dólar acomodado... Bueno, hay que tratar de ir ajustándolo de a poco. Yo sé que seguramente me va a decir no quiero dar números, no quiero dar cifra. No, no, no es eso. Yo creo que hoy el dólar tendría que tener mínimo un valor de 4.20, 4.30. Hoy. Ahora, este es el valor que el gobierno se lo está planteando para el año que viene. 4.20, 4.30. Sí. Ahora, hay que tener cuidado con esto. Hoy también es cierto que el dólar, dado el gran ingreso de divisas y la debilidad del dólar a nivel mundial, está permitiendo que el gobierno de alguna manera sostenga este tipo de cambio, pero nos está ya trayendo problemas, insisto, no por el precio del dólar, sino por la alta inflación. Por eso la inflación a este nivel no es sustentable y termina siendo antimodelo a la inflación, porque la inflación es la que va a frenar la economía. De hecho, ya en el consumo de alimentos y bebidas se está notando. Hay una reducción en el consumo de las calorías por parte de los sectores bajos. Porque la inflación media en alimentos es el doble de la otra. Por lo tanto, los pobres tienen más inflación que los ricos. Este es el problema. Entonces, el tipo de cambio, bueno, quiero eludir la discusión sobre el tipo de cambio. Este es un modelo macroeconómico que cierra con un tipo de cambio relativamente alto, que cierra con superávit de la balanza comercial y superávit fiscal. Estas fueron las tres o cuatro patas, junto con una política monetaria sana, fueron las patas que se utilizaron en el 2002 para que el modelo fuera exitoso. El tipo de cambio está atrasado. Está comenzando a atrasarse. Lo que quiero aclarar es lo siguiente. Si el año que viene Brasil ajusta el real, porque se le está atrasando el real, y Estados Unidos decide subir la tasa de interés, vamos a ver que se fortalecen las dos monedas con las cuales más comercializamos, que es el dólar y el real. Entonces, ahí vamos a empezar a tener problemas. Si yo tengo que aconsejar algo como economista, diría, vayamos ajustando de a poco, que no nos sorprenda esto, porque, y fundamentalmente, si no queremos ajustar el tipo de cambio, bajemos la inflación. De a poco. 82% móvil. Muchos jubilados nos deben estar escuchando. ¿Es factible? ¿Es demagogia? ¿Se puede? No, no es ni demagogia. No es demagogia. No es una locura y es factible. Y voy a tirar algunos números. Bueno, tomando decisiones políticas y reasignando recursos. ¿Por ejemplo? Bueno, hoy tenemos más de 6 millones de jubilados en el sistema, de los cuales casi 2 millones ingresaron en el 2007 por una decisión política de darle jubilaciones a aquellas personas que nunca habían aportado por razones la economía en negro. ¿Es injusto? No, es totalmente justo. Todos estamos de acuerdo en que no podemos una persona que injustamente no pudo aportar y tiene más de 70 años y no pueda recibir. ¿Se puede ver privada de su jubilación? Ahora, muy bien. Pero eso hay que tomarlo como un subsidio. No tenemos derecho a sacarle de la caja de los que realmente aportaron en el ANSES y perjudicarlos. Entonces, ya que estamos dando tanto subsidio al combustible, subsidio al transporte, al SUV, de Aerolíneas Argentinas, al fútbol para todos, al gasoil, al ferrocarril, ¿por qué no hacemos una reasignación de partidas? Todos esos subsidios que se ven beneficiados en gran parte los niveles altos de la sociedad suman más de 50 mil millones de pesos al año. Y el ajuste del 82% móvil del mínimo, porque de eso estamos hablando, sería otorgar el 82% del salario mínimo vital móvil, hoy serían unos 1.200 pesos de jubilación mínima, estaríamos hablando de unos 20 mil millones de pesos al año. Después hay otro factor. Cuando el INDEC miente en la inflación, también miente el SER, que es el índice que se ajustan los bonos. ¿Sabe quién es el propietario del 60% de esos bonos? Los jubilados, el ANSES. Los están estafando todos. Entonces, el gobierno los está estafando. Con 2 millones de personas que en vez de sacar de otra partida, darle subsidio, atención, y vuelvo a reiterar, no estoy en desacuerdo con ese subsidio, al contrario, nosotros estamos desarrollando un proyecto para el nuevo gobierno, después del 2011, para que haya un subsidio universal a todos los argentinos. Es un sistema similar al que rige en Inglaterra. ¿Cómo es este subsidio a todos los argentinos? Bueno, es un subsidio... ¿Nos van a dar plata? ¿Nos van a regalar plata? No, no, nadie regala nada. Es un subsidio universal a través de una compensación del impuesto a las ganancias, donde se le asegura a cada argentino un mínimo de ingreso. A mayor poder adquisitivo, mayor aporte. Y a menor poder adquisitivo, más subsidio. Pero es un tema un poco más complejo que merecería a lo mejor un programa especial. Lo que yo quiero decir como concepto es, no estamos nosotros, yo formo parte del peronismo federal y los equipos económicos del peronismo federal. El peronismo federal está planteando sobre este tema del 82% móvil que hay que aprobarlo y sacarlo adelante. Para lo cual hay que darle una fuente genuina de financiación. ¿Qué puede ser? ¿Redistribuir esta masa de dinero? Bueno, redistribuir subsidios. A subsidios. Reconocer el valor real de los bonos que tiene el ANSES. Darle un subsidio a los jubilados que hoy cobran esta jubilación que hemos hablado. Y el ajuste de los bonos. Con todo eso, estamos en condiciones, con el flujo propio del ANSES, en pagar ese 82% móvil. Para que la gente lo sepa. Se está dando el subsidio al hijo, que es una muy buena idea, que fue copiada de la oposición. Pero no importa. No importa. Bienvenido sea. Hay que mejorarlo, porque ahí hay un problema de control del subsidio. Pero bienvenido sea. Brasil está aplicando ese subsidio al hijo para la educación y el desarrollo de los jóvenes. Muy bien. Eso lo paga el ANSES. Con plata de los jubilados. Entonces, este gobierno que se llama progresista resulta que perjudica y se financia con la plata a los jubilados. Piñanelli, le agradezco mucho. La verdad me quedé con ganas de seguir hablando ya de política, porque casi todo el programa hablamos de economía, de este tipo de variables. Ha sido muy amable. Esperamos tenerlo pronto por aquí nuevamente, porque es muy interesante escucharlo. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido muy amable. Bueno, Aldo Piñanelli pasó por palabra. Nosotros nos encontramos aquí el jueves que viene a las 10 de la noche. ¡Gracias!